Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a su canal MyTutoriales, una de las preguntas que me hacen mis suscriptores o el público es si se puede convertir un calentador de gas LP a gas natural o viceversa, claro que si se puede, y la otra, si se puede usar si por ejemplo el boiler es de gas natural y usas gas LP como aquí les muestro, y si se puede utilizar, pero en poco tiempo va a presentar problemas, puedes dañar el serpentín o algún otro componente y generará mucho jint, lo que manchará el equipo y lo que esté a su alrededor, entonces lo correcto es cambiar las espreas conforme el suministro de gas que utilices, así que comencemos. Bueno para poder remover la tapa quitamos estas dos perillas y vamos a quitar dos tornillos de la parte de abajo, tiene uno en cada extremo ahora simplemente levanto hacia arriba y jalo hacia mi lado izquierdo y de igual forma vamos a quitar los dos cables del interruptor y ahora si ya quitamos lo que viene siendo la tapa, para quitar el cortatiro quitamos quitar tres tornillos de cada extremo, es bueno hacerlo con cuidado para no barrerlos, ahora voy a quitar los otros tres del otro extremo para poder quitarlo nos ayudamos de un desarmador plano, hacemos poquita presión de cada lado para poder sacarlo y aquí ya tenemos lo que viene siendo el cortatiro, para quitar el sensor de temperatura simplemente tiene dos tornillos ahora quitamos esa pequeña agarradera de donde sale el agua caliente también vamos a aflojar lo que viene siendo esta tuerca del serpente quitamos esos dos tornillos del quemador para quitar esa carterita de igual forma el serpente tiene dos tornillos en la parte de adentro por donde está el quemador como se pueden dar cuenta, los quitamos, de hecho ahí se me quedan pero después los quito que no se vayan a perder y ahora si para quitar el serpente simplemente jalamos ya que tiene dos agarraderas, lo hacemos con cuidado y aquí ya tenemos lo que viene siendo el serpente vamos a quitar los tornillos de los electrodos de encendido que son los de cable rojo de igual forma sale lo que viene siendo la sonda de ionización que es el cable negro ahora vamos a quitar estos dos tornillos de la parte de abajo para que pueda salir lo que viene siendo el tubo repartidor de gas con eso también sale lo que viene siendo el quemador de igual forma vamos a remover estos dos tornillos ahora sí para retirar lo que viene siendo el tubo repartidor de gas del quemador aquí tenemos el tubo repartidor de gas con sus espreas tal vez me digan y por qué retirar el quemador y el serpentín lo correcto cuando vas a cambiar espreas es también limpiar muy bien el quemador y el serpentín o al menos el equipo sea nuevo pues obvio no hace falta y como nos podemos dar cuenta tengo jabón líquido y un recipiente con agua hacemos lo que es el jabón líquido lo agitamos para que se mezcle bien con el jabón y ahora sí tallamos muy bien todo lo que viene siendo el quemador y aquí estaba tallando con el cepillo con el cepillo chiquito ya tengo uno más grande voy a meterlo en este bote con agua para enjuagar los y ahora sí ya se puede ver muy muy diferente a como estaba pero de igual forma vamos a darle otra lavada miren aquí lo que voy a hacer es enjuagarlo con abundante agua no me gusta desperdiciar agua pero de igual forma toda esta agua va a caer aquí en el pasto y de alguna manera se aprovecha pero si es muy importante dejarlo bien enjuagado para que no vaya a quedar nada de suciedad ponemos lo que viene siendo el flujo del agua en esos agujeros porque ahí es donde pasa lo que viene siendo el gas de igual forma es bueno limpiarlo con algo de presión lo que viene siendo cada celda por celda miren también voy a limpiar lo que viene siendo el tubo repartidor de gas este simplemente lo voy a limpiar con agua y jabón hay que tallarlo bien que quede bien limpio y de igual forma lo enjuagamos con bastante agua es claro que al hacer esto ya debes de tener las otras espreas que se necesitarán en este caso las espreas son de gas LP las de gas natural siempre el orificio es más grande algunos lo que hacen es con una broca de 1.32 ampliar el orificio pero es algo que no recomiendo lo correcto es mejor reemplazarlas con un dado de un cuarto de pulgada se retiran cada una de las espreas para colocar las nuevas en este caso tiene 8 espreas ya que algunos solo tienen 6 al colocarlas en la rosca de la esprea no se le coloca teflon ya que la rosca es muy fina y no entrará bien por lo grueso el teflon incluso si no lo colocas bien o es mucho puede obstruir el orificio de la esprea por eso no lleva teflon solo se coloca así tal vez me digan porque no las cambiaste es porque estoy haciendo mantenimiento al calentador y aprovecho para decirles cómo se hace para convertir un calentador de gas LP a gas natural o viceversa y como ustedes ven no es difícil para que les dé bien el sol y queden bien secos una vez ya bien secos podemos volver a instalarlos primero vamos a poner los dos tornillos del tubo repartidor de gas es bueno hacerlo con cuidado para no barrerlos y que queden bien ajustados bien apretados ahora colocamos todo lo que viene siendo el quemador y el tubo repartidor de gas colocamos esos dos tornillos en la parte de abajo de igual forma que queden muy bien apretados para que no vaya a haber ninguna fuga ahora con cuidado metemos lo que viene siendo el serpentín ahí tiene dos agarraderas blancas es bueno que quede ahí lo jalamos un poquito a veces se batalla un poquito pero pues no es complicado ahora ponemos los dos tornillos de adentro del serpentín como se pueden dar cuenta le puse un imán en la punta para que no se me caigan los tornillos de igual forma los dejamos bien apretados es muy importante poner ese empaque que no se vaya a perder sino después va a tirar agua apretamos bien lo que viene siendo esa tuerca apretamos bien lo que viene siendo esa tuerca de igual forma ponemos esa agarradera que sostiene lo que viene siendo la salida de agua ahora colocamos lo que viene siendo el sensor de temperatura o limitador de temperatura simplemente son dos pequeños tornillos ahora sigue lo que viene siendo el cortatiro que tiene seis tornillos lo hacemos con cuidado que queden bien los agujeritos de los tornillos en su lugar para no batallar y los colocamos de igual forma que queden bien apretados pero sin barrerlos ahora del otro extremo igual son tres tornillos son tres y tres en seguida siguen los electrodos de encendido ponemos primero el del lado izquierdo y del lado derecho el electrodo de encendido y la sonda de ionización que van juntas es bueno tener cuidado que queden en los pequeños bordes que tienen para que no vayan a quedar movidas en seguida lo instalamos y lo probamos y miren como se pueden dar cuenta la llama o la flama es completamente azul quiere decir que si que realmente quedó muy limpio y ahora si tenemos calentador de paso como nuevo bueno pues eso es todo el vídeo amigos espero les haya gustado si es así los invito a que me regalen un like para que más personas puedan ver el vídeo cualquier duda por favor háganmela saber en los comentarios y gustoso les ayudaré de hecho tengo más vídeos acerca de cómo revisar y reparar tu calentador de paso en mi canal los pueden encontrar los invito a que se suscriban a mi canal para poder seguir subiendo más vídeos y de igual forma activen la campanita de las notificaciones muchas gracias